Me llevo una gran satisfacción porque sé que va a haber gente que va a mirar los videos y se va a dar una idea de cómo es nuestro trabajo aquí en campo y pues que con toda la confianza pueden comprar sus frutas y verduras para llevar a la mesa de su familia y lo consuman con todas las normas que se debe de llevar.